Hola, soy Luis Guerrero. Hola, soy Fernanda Cortés y estamos acá en la segunda jornada de la Semana de Inglés. ¡Let's go! El martes 24 de octubre se realizó la segunda jornada de la Semana de Inglés. En esta ocasión dedicada a los diálogos para los segundos siglos de los colegios municipales de Rancagua. La actividad se realizó en el Aula Magna Georgina Morales y contó con la presencia de 12 establecimientos municipales que participaron en las distintas categorías, tal como nos contó la profesora Patricia Camargo, coordinadora del evento. Mire, esta actividad de la Semana de Inglés es una actividad que llevamos a cabo todos los años durante los meses del mes de octubre, en el cual participan los colegios de enseñanza básica de los colegios municipales. Durante esta semana hay diferentes actividades para niños de pre-kínder a octavo básico. Ya, son competencias donde el dominio del inglés es lo que permanece. De igual manera, la educadora nos contó la importancia de aprender el idioma inglés, por sobre todo en los alumnos del segundo siglo. Como ustedes saben, la Corporación Municipal de Rancagua está muy preocupada de que los niños desde pequeños tengan acceso al idioma inglés y es por eso que esto se enmarca dentro del fortalecimiento de la enseñanza del idioma. Y para nosotros, como Red de Inglés, que funcionamos hace más de 15 años, esta actividad es donde los niños puedan demostrar ante los demás sus capacidades. Por otro lado, Patricio Vega, coordinador atlet de Cormún, manifestó su satisfacción por el resultado del evento. Como te digo, fue un poquito mejor que ayer. Ayer estuve en menospreciar lo que ocurrió, niño de quinto y sexto. Solamente era ver, no sé esto, deletrear algunas palabras y la pronunciación. Y hoy día ya es un diálogo. Los alumnos participantes nos contaron también cómo les parecieron sus presentaciones y lo importante que es aprender el inglés de una manera entretenida. ¿Cómo prepararon esta internet? Bueno, pasamos varias horas estudiando, repasando, ensayando una y otra vez, la profesora corrigiéndonos y todo tratando de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué te parece haber ganado este concurso? Bueno, es genial porque igual le pusimos mucho empeño, intentamos hacerlo lo mejor posible y al final rindió fruto. ¿Crees que es importante aprender inglés de una manera entretenida? A pesar de ser una manera entretenida, yo creo que debería ser una manera que le guste a la persona, porque así se aprende sí o sí. ¿Cuál es la importancia de aprender el idioma inglés? Yo creo que es mucha la importancia porque el inglés te facilita ir a otros países ya que es un idioma universal. Entonces la importancia es mucha. Y desde el Liceo de Niñas, este fue el informe de los periodistas del Colegio Patricio Mekis. Espero que les haya gustado. Bye, bye. Bye.